buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en la modalidad de cubecraft ya nos vamos vamos a jugar una partida de sky wars ya porque sky war porque en realidad se llena bastante se llena bastante rápido ya vamos a ver cómo nos va esta sería la primera partida ya vamos viendo viendo por aquí por acá por allá no ahí está ahí está entonces goso vamos me lo mate qué pena Mira, me puede matar a uno Y estaba con muy poca vida No podía hacer nada más Bueno, sigamos con el resto de las partidas Veamos cómo vamos Por lo menos la otra morí Pero al menos me llevé una kill A mí por lo menos me importan las kills también Y las buenas partidas Ahí, ahí Ahí, vamos viendo Vamos Uy, salió volando Nard Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Uy, eso que estoy un poquito Recién empezando en la mañana Y estoy empezando bien Ok Vamos viendo Qué tiene, qué tiene bueno él Esto Y tenía esto Filo O sea, a la hora que yo no tenga traje A la hora que yo tuviese No tuviese traje No tuviese un buen traje Me hubiese matado Ya, sigamos Con el mapa A ver Ay, estoy regenerado ya Vamos a recoger estas flechas Que A ver, ahí hay uno Ahí hay uno Tengo 329 de ping No creo que tenga Ah, ok Es aquella persona A ver ¿A qué se estaría refiriendo? Ok No tiene pinta de que sea tan bueno No tiene pinta Ok Sigamos A ver Eh, como que se te fue la enderpearl Compañero Ah, claro A ver Vamos a armar un puente Por aquí A ver Creo yo que A ver Was sniped Estoy poniéndolo en una posición Bastante peligrosa Oye, porque A ver Si no me muevo Si no me muevo ahora Como Como Uy, vamos Ven Lo maté Lo maté Lo maté Tengo que tener cuidado con el otro Con el otro Con el otro A ver Voy a taparme Voy a ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este hombre? A ver Tenía filo 4 Wow Eso sí que es una chetada Eh Vamos a comer un poco más O sea Ya sé que tengo los corazones regenerados Pero Nunca está de más A ver Vamos viendo Cómo lo puedo hacer yo No quería ir ponerme la vita 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 A ver Vamos Ay, me asusté Me asustó el otro sujeto Lol Ah Tenía enderpearl Y la boté Pucha Soy tonta Eh Vamos viendo Este tiene filo 3 Oh Ay, qué pena Tss Jajaja Espérate Le maú Justo O sea, técnicamente Le hice la del bloque Ya Primera partida ganada No esperaba que me la ganara tan pronto Y no esperaba que también me hiciera tantas kills Así que No sé cuántas kills me habría hecho No sé cuántas kills Cuatro Me he hecho cuatro kills Vamos viendo cómo vamos Normal Vamos viendo Ahí, ahí, ahí Ahí, listo A ver Creo que vamos a empezar Por Esta de acá Ahí Ese Que te vas Ay, el otro viene por atrás Claro No importa Sigamos con la partida Eh, se la quedó Eh Ojalá que no me echen Que no me quiqueen No te quiques Me quiquearon Pucha Ya, sigamos nomás Sigamos, sigamos, sigamos ¿Ugnonhost? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver ¿Es en serio? Se me fue el internet ¿Es en serio? Ay, qué mala No quiero hacer este video Corto No se puede conectar esta red Genial Pero 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 no me deja ¿Qué le pasó al internet? ¿Qué le pasó al internet? Que ahora está malo Vamos conector otra vez Ay, necesito el internet Ay, necesito el internet Ya me enteré Ya Ups, no Host Ahora, ¿Cómo termino este video? Mira Más encima me dejaron la skin de Fault Por lo menos Por lo menos la capa Por lo menos la capa del Optifine Se me ve Bueno Si se me fue el internet No puedo hacer nada Ya Eh Podría reiniciar el router Pero Demoraría Un poco Y no No me gustaría eso Ya Así que creo que Lamentablemente este video Va a tener que quedarse por aquí Y Voy a Una vez arreglado el internet Voy a subir otro video Ok Una vez realizado esto O sea Me está yendo bien Ya Pero Bueno Si no se dan las condiciones No puedo hacer nada yo Ya Eh Bueno No sé Si les habrá gustado este video Si les gustó este video Like Suscríbanse Y pueden comentarme también Ya Admito críticas constructivas Y etc Etc Ya Ok Adiós 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 Adiós